Bueno, no era por aquí. Vamos a empezar otra vez. Vamos a... Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a correr, a ver si nos ataca el hombre lobo. Y a ver si encuentro... Tenemos que ir a cierto sitio. Vale, no hay hombre lobo. Hay un esqueleto ahí, zombie asesino. Vaya, no sé si haber avanzado en el juego ha cambiado la música y ahora es más cétrica. Qué locura. Vale, ¿es esta de aquí en la que quiero venir? Bueno, mira esto, ya lo matamos de una hostia. Es esta torre. Y esa ahí a mano izquierda. Y ahora tenemos un acceso directo. ¡Oh, magia! Pero... Ah, no. Creía que el máximo iba a ser este. Vale, pero por aquí... Ah, no. Esto... Este ya me acuerdo y no quiero... No quiero... No quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí. Tampoco quiero entrar ahí. Esto era el... El... Lo diría. El hacha. Eso también es un hacha. ¿Cómo? Estoy confundiéndome de... Debe ser esta de aquí. No, esto... Esto es el herrero. Sé que subimos una torre. Esto no es una torre. Aunque conecta con una torre. Ah, mira que bien. Es que a mí me suena que era esto. Ahí va. Pero... Debe ser que no. No. No, aquí desde luego no. Este rincón no. Oh, joder, chaval. Vale. ¿Tenemos esto? Un segundín. Es este de aquí. Vé, vale. ¿Es esto de aquí? Esta es, vale. Y no quiero usar el teleport. Quiero subir por este sitio horrible. Bueno, ya vemos por qué es horrible. ¿Quieres? Casi me caigo. Vale. Y es... Más arriba. Por favor. Aquí. Creo que hay algo ahí atacando. Sí. Pero lo he ignorado. Vale. Esta puerta la podemos abrir ahora. Tenemos tesorito además. Tenemos esa maravillosa espada de ahí. Bueno. Ahora estoy contigo. Espada de 5. Vale, vamos a guardar con la espada. Vale. Espada de 5. Y esta no se gasta además. De hecho, si miramos el manual... Puedo decir que espada es esta. Porque solo hay una. Esta música no era la que sonaba originalmente. O sea, no solo que tiene instrumentos ahí un poco raros. Pero el tema es ligeramente distinto cuando viene esa primera vez. También hay enemigos nuevos, así que puede ser eso simplemente. El otro día me estaba volviendo loco sin necesidad. Vale. Esta... Debe de ser... Vale. Hemos tenido la espada normal, la de plata, la maza, el hacha... Y lo siguiente es la espada... Barbez. ¿Vale? Tiene barbas. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Así que puede que tengamos esta y no esta, que es la de oro. Aunque parece bastante de oro. Yo diría que probablemente sea la de oro. Y esta simplemente es otra espada de nivel 4 que hay por ahí. Y luego hay un par más. A ver. La espada verde. Y la espada morada. Strong power. Pero no sé si eso es un arma mágica que hay por ahí. Ah, no. Sí, lo pone. Vale. La espada verde, la espada morada, son armas mágicas de las que se gastan tras usarlas. Y ya hemos tenido... La verde la hemos tenido. Vale. ¿Os ha quedado claro? La espada... Espada barbe. Eso es. Volvemos al juego. Cuidado. Quiero conservar la caja. Noventa y uno por ciento. Ecezone. Buenas, Darumo. Vale, has hecho un quick save también. Algo más quiero así, relevante... You will see the fourth important... Oh, espera. Vale. Ah, mira. Pues eso. Vaya. Pues resulta que tenía que ir al sitio donde acababa de ir. Ahí va. Tenemos un objeto relevante que sacar. Perdón, no he ido a ningún sitio. No he ido a ningún sitio. Gente de YouTube no estaba en ningún otro sitio. Acabo de empezar a jugar. Pero vale. O sea... Da gusto matar a estos de un golpe. Hay un cofre ahí que nunca vení. ¿Qué es esto? Era tesoro. Bueno, lo hemos logrado. Vale, estas pociones... Las dos son de veneno o unas de veneno y otras de invisibilidad. Pero el caso es que nos queremos... Oh, ¿qué he visto aquí? Aquí había estado. Sí. Vale. Esta era la entrada que buscaba originalmente, de hecho. Ahí. Voy a dejarme de esa pantalla porque es donde más enemigos salen dentro del juego. Vale. De hecho, ¿puedo matar a estos ahora? ¿Con mi nuevo arma? No. Bueno, igual sí, pero... El hecho es que tengo la sensación de que cuando entre aquí, por estas escaleras, ahora vamos a tener enemigos nuevos dentro de la torre. Tal vez muertos vivientes, incluso. Es posible que... Creo que quiero ir por ahí. Mira, ahí no está. Hola. ¡Oh! Son botas. Como las que tengo. Pero se quedan. ¿Puedo abrir la puerta esta? No. Tenemos... Se ha muerto. A ver. A sabernos todo. Espera, se ha abierto esta puerta. Ahí hay una gárgola, ¿eh? Y suena que hay un enemigo por aquí. Un zombi, un esqueleto. Me alegro. Me felicito. Felicidades, Borbeck. Vamos a ver si podemos atinar por la puerta. Eso parece horrible. Esto... Ah, no. Pero ahora puedo correr por aquí. Es difícil ver, ¿vale? No me jodas que es este sitio. ¡Qué horror! Oye, estos dan un montón de... Sí, es lo mismo. ¡Es lo mismo! Entonces, esto... Ah, pero me he quedado sin botas. ¿Y ahora puedo venir por aquí a por ellas? ¿O qué? Pero ya que estamos aquí... Me mola que no haya enemigos en eso. Podemos mirar... Porque aquí nos dejamos cosas en su día. Por ejemplo, esto. What the fuck? Creo que casi me mato. O no sé. ¿Quiero bajar ahí? ¿Qué es esto? O sea, ¿esto es caída? Ah, pues no. No es mucha. Hay algo que pulsar ahí. Es este sitio. Ah, es uno de esos. Ya veo. Se está abriendo una puerta. Este sí, digo. Ya no. Pero ahí no puedo pulsar nada. Recuerdo esto. Hemos abierto otro atajo que no sirve para nada. Qué bien. ¿Qué hacía yo? Que los colores me sonaban. What the fuck? Ah, son... Son... Tío, parece... Esto es demasiado psicodélico, ¿eh? Esto es... Y esto no se puede activar. Igual ya está activo. ¿Por qué suenan tantos relámpagos aquí? Ah, que no... No hay forma de subir más. Tengo un enemigo encima. Eso es lo que suena. Ya tengo que salir por ahí, quiera o no. ¿Qué es esto? ¿Es magia? Pues sí. Vale, pues vamos a salir por aquí. No me acuerdo dónde iba. Creo que va al pozo. No sé si va al pozo o va al torreón. Pero aquí ya hemos estado. No sé si va al pozo o no. No sé si va al pozo o no. Bueno, he subido. Que era mi objetivo. Vale, entonces... ¿Qué era? ¿Por aquí? Es que era hacia arriba. No, por aquí es por donde acabo de venir, ¿no? No, espera. Tenemos eso, pero creo que puedo seguir... No, no puedo seguir. Vale, Bruno es por ahí. Entonces es... Seguir aquí. ¿Y a dónde subía esto? Vale, subí al torreón. Aquí es donde nos pegamos con el... Con el Warlock. También tenemos que hacerlo en libro. Que dejé por ahí tirado. No por aquí. Se ve un enemigo ahí un poco raro. ¿Cuántos golpes me duran estos tres? Bueno, así van. Sí, no es... No existe aquí el... Que es una suerte. Quiero que aquí tenemos puertas azules. También. Esto es una puerta... No, esto no es una puerta azul. En este pasillo. Aquí tenemos una roja. Que lo llegué a abrir. Porque no tenía todavía el fello. Hay un hueco en la pared. Vale, no es ese. O si es ese. Vale, entonces supongo que quiero traer aquí... El otro. No sé qué estoy haciendo. O sea... Creo que esto no es... O sea, bueno, es algo que podemos hacer, obviamente. Porque lo estoy haciendo, pero... Es el libro. Creo que ese es el que tengo que llevar. La sala. A ver si puedo agarrar el libro antes de... No. Hace que lo deje en el mejor sitio. Donde no tengo percepción de profundidad. Vale, ya está. Eh... Siguiente pasillo. Hola. What? Bueno, que... Ah, es que había otro. Bueno. Vale. A ver. Joder, viene otro. Era esta de aquí, ¿no? Te presento mis respetos. Gracias. La sabiduría te ha guiado acertadamente. La sabiduría, sin duda ninguna. Vamos a venir a esta esquina para tener... Igual podríamos haber sacado un libro más ahí. O algo. A ver, ¿dónde carajo nos lleva esto? No me gusta. Puerta azul. Joder, chaval. Este juego... ¿Esto es nuevo? Oye, a mí no me tires proyectiles. No puedo hacer nada, ¿vale? No puedo... No puedo... Literalmente no puedo hacer nada. No puedo esquivar. No puedo... Ah, se han matado entre ellos. Tenía que haber aprovechado ahí. Madre mía. No sé si... Bueno, me voy a guardar porque acaba de pasar esto. Quería tirar un proyectil y no he podido. Tengo la sensación de que esto... Qué horror. ¿Por qué? ¡No! ¡Pero, pero, tío! Esto me pasa. O sea, es el karma. Esto... O sea, los enemigos que disparan a ese ritmo... No sé. Le he soltado. Tengo la sensación... Tengo la sensación de que el juego me acaba de robar otra vez, ¿eh? Esto es algo. O sea, aquí venimos a este lugar horrible. ¿Para qué? Si aquí no hay nada que hacer. Ah, espera. Eso de ahí, del fondo... Vale, parece que ya no puedo activar esto de ninguna manera. Pero tenemos esto. Este tesoro. Eso es una señora. No lo tengo claro. ¿Hay algo más aquí? He venido aquí solo por un poco de tesoro y para ver... Esa secuencia tan graciosa. Pues sí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto? ¡Joder! Tortuis Tremble, Termetрахouse. Espérate. Go through the red door over the glowing place. Place on the self. Vale, vale. Eso... Ah, pero me he saltado una cosa. ¡Oh! 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 ¡Vale! Pero vamos a ver ¿Qué es lo que ponen aquí? Main courier, remember the book Ah, eso ya lo hice Vale Vale Esto sugiere que vaya a la parte esa donde ya estuve ¿Recordáis lo de las llaves y todo eso? Pues eh Ahora sugiere que es un buen momento para ir pero ya estuvimos así que no voy a ir ¿Vale? Espero que que lo entendáis No voy a volver a un sitio donde ya he estado y la cámara esa es solo un momento O sea, no parece que tenga más Eh... Lo que tengo que hacer es volver a donde habíamos estado ya Vale Un poco de curita Muy poco, la verdad Vale, espérate que me aclare Pero es que ahora las cosas son muy liosas Tengo que volver a la habitación de las bombas Vale ¿Recordáis que había como unas escaleras que tenían una bomba tras otra? Y... Y eso Pues tengo que volver ahí Y creo que es por aquí Es por aquí O sea, acabo Aquí hay como de estar pero... Cuidado con eso Vale, esta vez me lo he comido Saltos Y podría seguir subiendo Tenemos el oro este Es mala cosa pero si vengo desde el costado lo puedo pillar Vale Aquí estamos en esto No era aquí Está buena leche ¿Qué pasa con la música? Está... Está... Me está poniendo muy nervioso A poco a poco nos curamos enteros Si no, la cago Muy poco a poco cabe decir De hecho De hecho Es verdad Tengo un teleport Tengo un teleport Aquí abajo del todo Este teleport debería llevarme al sitio que quiero ir Este Eso es Esto era la señora Vamos a ir corriendo Por cierto ¿Esto sigue cerrado? Esto sigue cerrado Y por este lado que teníamos teníamos esta sala cerrada Hola Puerta azul No me ha felicitado con mis éxitos No me gusta eso que hay en las paredes ¿Esto es una puerta? Sí Vale No me gusta esto tampoco No sé qué es Hay muchas cosas aquí que no me gustan ¿Tú portas rojas? Hola ¡No! ¡Tú no! ¿Qué coño eres tú? Espera de que estos enemigos no aparezcan mirando en mi dirección porque si no Me cura un poco con eso ¿He mirado todo? ¿Me he dejado alguna puerta? ¿Esto aquí es una puerta? No ¿Esto es una de curar entero o es solo que la paleta está loquísima? Es solo que la paleta está loquísima O sea aquí puedo venir a morir ¿No? Es lo que estoy viviendo Porque ya me diréis aquí el el spameo O sea todo lo que me he curado lo he perdido Y encima me he perdido me he perdido también literalmente Por aquí Bueno igual simplemente era abrir esa esa calavera Vale entonces esto era opcional no era lo importante No es la torre que estoy diciendo quiero decir Tiene que estar por aquí fuera pero no me acuerdo por cuál de los dos lados No estoy para cobrar ¿Eh? De hecho Estoy pensando que aquí esto sigue cerrado Pero ahora puedo venir aquí ¿Qué dicen de mí mis éxitos? Nada ¿Quién me ha hecho daño ahí justo al final? Segundo aquí tenemos otra ¿No? Sí Oh Ah no eso es magia Es que coño acabo de abrir Ah Un momento Esa poción es muerte ¿Verdad? Entiendo que aquí Vale no no hay nada más No quiero morir Si puedo evitarlo Vale Entonces creo que habré abierto esta puerta aquí porque tenía otra calavera detrás Aquí está Hola Vida 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 Y ahora hemos abierto esta de aquí ¿No? Efectivamente No tenía guardia antes Sigue sin tenerlo Tenemos un super pergamino y eso de ahí parece una espada de plata simplemente Madre mía estoy inflado ¿Eh? De magia ¿What? Eso no sé si debería quedarse y esta solo por curiosidad es de nivel 4 pero es mágica Es la espada verde por lo visto Oye siempre he tenido la calavera esa puesta Bueno así se va a ir la madre que me parió Justo lo que quería Bueno me habría gustado una de vida completa pero no se puede todo Vale Pues vamos por el otro lado Tiene que haber otra torre Un globito de estos Mola que muchos de estos enemigos ya los mate de un golpe Vale Pues me he equivocado no era aquí tampoco Pero ya no no controlo las distancias Entonces si no es por aquí ¿Dónde carajo era? Porque hay hay un objeto que necesito conseguir Antes de ir a enfrentarme a no sé quién o cuando me vaya a enfrentar a no sé quién No es allá arriba Allá arriba estaba la moza Mmm Joder qué intensidad está la música A ver Aquí volvíamos No estaría aquí directamente en alguno de O sea en plan desde el patio Es que hay varias torres Sería guay acordarme de todas las de todas las puertas azules ¿Vale? Pero como ha habido una docena Técnicamente lo que deberíamos hacer una vez conseguimos la llave roja es mirar bueno la llave el anillo es mirar todas las puertas rojas y ahora que hemos conseguido la la llave azul mirar todas las puertas azules pero quién sabe nada Vale Y ahí todavía no he subido en esta partida a ese trozo No sé cómo se sube Pero ese pero ahí encima de esto ya estuve ¿Cuál le camino por aquí? Vamos a mirar Vale Igual es que ayer desde esa ventana por eso se ve la ventana ahí arriba ¿Eh? Habéis visto el Dark Souls de los videojuegos ¿No será por aquí? No, esto por aquí ya me he caído otras veces y no era esto Aunque ciertamente por aquí podría buscar la ventana de la que caer al otro Uy, esta puerta está sin abrir Supongo que no la abrí porque no hay nada en este sitio más que esas escaleras para subir al piso de arriba No teníamos nada en esta Spawnean por aquí Creo que esto era mala cosa Sí Eso es Lo era La malísima cosa Por aquí puedo ir al jardín Y creo que iba bien por donde iba Porque el jardín es otra cosa que podemos explorar más ahora No, espera No sé por qué no es No sé si estoy volviendo hacia la entrada o estoy yendo para el jardín Está un poco oscura el agua Pero aquí podéis apreciar el ligero tono azul Ya claro de noche todo el agua es negra No, esto es la entrada del castillo Aunque bueno igual igual aquí tenemos algo más que podemos mirar Claro, esto da la vuelta entera Esto es algo Madre mía Este juego es muy loco Un tiburón ¡Qué demonios! A ver, necesito que apuntes al pez Corre, 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 corre Aquí hay alguien pegándome por cada lado A ver Estamos sacando un mapa ¿Vale? Estamos sacando un mapa Llevamos el 77% Dos tercios de todas las pantallas del juego nos saca Que recuerdo que este juego se puede pasar 25 minutos Solo tienes que ir a los sitios específicos Estos son tesoros Había tesoros aquí que podríamos habernos dejado sin agarrar Imagínate Resulta que no da la vuelta entera como esperaba Me siento cuadruplemente estafado por este juego Porque ahora tengo que volver a este ritmo No puedo correr No puedo subir por las paredes Estos no son escaleras ¿No? No O sea, en plan podría agarrarse Escaleras ya veo que no son pero Prefieres los complete runners que los speed runners Es un speed run del 100% Es lo que estamos haciendo Voy a tener que volver a mirar la guía para que me vuelva a decir dónde es Porque no sé O sea, sé Recuerdo el aspecto que tiene Una rampa Y va subiendo por la rampa y hay bombas Y hay un montón de bombas Y acaba en una puerta azul Es ahí donde quiero ir Pero no me acuerdo dónde está esa rampa Una torre Vale Y la rampa que tiene por el lateral por donde quiere subir Y acaba en una puerta azul y por eso y por eso no habíamos entrado Buena esa El suicida Vale, pero ahí no puedo volver desde aquí Así que una vez Así que una vez que caigo creo que solo puedo venir aquí y llegar al jardín Bueno, tenemos dos caminos No tenemos dos caminos Eso parece un camino pero no lo es Esto es la entrada Y se ha quedado la puerta flotando en el aire Y esto de aquí es el jardín Y creo que desde el jardín tenemos Creo que tenemos un teleport Creo que tenemos alguna cosilla más La muerte Bueno, tronco Espera, ¿hay más aquí? Hay más agua ya que estoy No hay más Siento Dios Aquí además hubo cosas que no sacamos Esa puerta azul por ejemplo Muy misteriosa Ah, que siguen vivos que duran más de un golpe Ya me acostumbro a que todo se muera de una hostia Con un láser se mueren también Oh, dinerito Y vida Es todo vida Vale, pero esto parece que es otra de estas cosas opcionales que entras aquí Bueno, hay una espada aquí Ah, es una espada mágica que le den por culo Es una espada mágica que tiene el mismo poder que mi espada normal Sí que se gasta después de cinco golpes Vale, aquí sé que no podíamos Ah, tenemos el teleport de este No me acuerdo dónde llevaba ¿Esto, por cierto? Ah, esto es una varita Hay algo más Que creo que aquí había como una parte de atrás Ah, pero creo que aquí lo que había Joder, asquerosa Sí, era simplemente un tesoro Y ya está Vale, pues nos hemos hecho el jardín No, tenemos la entrada ahí Que es por donde bajamos originalmente creo Ah, no De hecho esto está cerrado Hay una verja ahí parece A ver ¿Puede salir el enemigo? No Espera, sale por la ventana Qué demonios ¿Por dónde salí? Ah, porque caímos desde ahí arriba Oye Vale, a ver Los enemigos cuando están fuera de cámara ignoran colisiones de puertas ¿Vale? Ha hecho trampas quiero decir Vale, no me acuerdo dónde llevaba esto Pero ahora vamos a ver Aquí otra vez Bien Vale Vamos a salir Vale Voy a mirar Dónde carajo quiero ir Porque Creo que es que lo que pasa es que la guía no me clara con eso Es en plan Vuelve a este sitio Porque la guía obviamente no es una guía de estas de de IGN de segundo a segundo ¿Vale? A ver A ver Puedes llegar en una sala con una silla de guardia Ah, pero no Vale Puedes ir a la guía y a la silla y luego ir a la silla principal y pones los pasos en la parte de la torta de guardia los que están cerca de la pared de la puerta de la puerta Vale Vuelve en una sala con una guardia sentada en la esquina que te vea y te apetece para presionar el ataque Haga y luego pasar la espalda a través de la siguiente sala y hacia la pared con la puerta en la izquierda y en la puerta y en la puerta y en la puerta y en los pasos en la parte de la siguiente torre Vale Ya hemos ido por ahí pero he debido de liarme en alguna es subir por aquí que ya lo hemos hecho esto lo hemos hecho al principio del stream y creía que iba bien vale entonces tengo que ir por ahí por el hacha y ahora salimos no al ledge el ledge es esto vamos por la puerta a la izquierda pero no pero no por ahí la habitación de las bombas vale entonces salimos aquí y aquí hemos estado hace un momento vale es esta es esta misma la madre que me parió vale eso tengo que evitarlo vale tengo que evitar morir con las explosiones de las bombas pero es eso vale joder mira que he dado vueltas por aquí creo que basta con ir cerca de no basta con ir cerca del borde o tengo que ir más cerca del borde aún o ir así comerme la bomba supongo que es otra opción esa no ya 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 voy con mucho cuidado con los quicksaves aquí he quicksaveado después de la primera bomba no No, no, no. El cabrón cuando sube los escalones... Cambia de dirección solo. Lo cual supongo que en general me ayuda, pero... En particular no. Saltar es peor, saltar es peor. Vale, no saltéis. Te mata más lejos. Me sirve. Bueno. Me ha matado. Muy bien. Sabiendo lo que va a pasar... Recuperamos un maná. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Esto es otra espada? Es una espada mágica. ¿Y esto? Es una varita. Es una varita mágica. ¡Bú! Pero espera, que me ha que venido aquí. Un segundo. Un segundo. ¿Veis el cuarto elemento importante? El tránsito tránsito protegido por los glóbulos. ¿Qué? Pero, hazlo. Cuidado con las bombas y las abstrifas. Hazlo a la puerta blanca. Hazlo a la derecha. Hazlo a la derecha. Hazlo a la derecha. Hazlo a la derecha. ¿Qué? Bueno, pero qué falso. Aquí, ya... Por Dios. Quiero ver con qué me estoy pegando siquiera. Por favor, señores. Un poco de piedad. ¡Tronco! ¡Tronco! Vale, vale. Aquí tenemos esta sala misteriosa. Escaleras. Tenemos escaleras, ¿no? ¿Hay algo más aquí? Me he caído. La música se está poniendo sexy. Vamos a ir con cuidado. O sea, esto podría ser de... De Police Quest, este tema. Hay una bomba en el otro lado. Me alegra haber venido por este. Cabe decir, eh, que antes la gente era muy... Era muy... ¿Cómo se dice? Los músicos y tal. O sea, en los juegos estos... Eran muy arriesgados con la música que usaban, ¿vale? No, no tuvieran bandas sonoras, orquestales, dark souls. Vale, podías tener un juego así y poner esta música... Uh, hola. Un momento. Un momento. Hola. Ah, que todavía no puedo hacer Vale, no voy a pillar el teleport Recordemos que este teleport Probablemente tenga Tenga que subir y enfrentarme Bueno, y ese señor ¿Qué pasa? Tenga que subir y enfrentarme Con el boss de esta zona primero Madre mía, todo lo que vemos desde aquí Pero por algún motivo aquí ya no hay música Ni sonidos, ni nada Ojo, ojo, es este Es él ¿Te he matado ya? ¿What? ¿En serio? Igual aquí había que luchar por las escaleras Y todo eso Espera que me mata la pared Es lo mínimo necesario Para hacer el juego jugable Una espada esa Tío, nada, nada curas en esta torre ¡Ah! Y un espectro Que ahí llega más que yo, por supuesto Que se mueren dos hostias ¡Ay, ay, ay! Eso es malo Vale, pues no puedo pillarlo Vale, vamos a ver Dice Claim the steps You will see the fourth important In the strange device Protected by spinning orbs You need to kill the wizard Before you can get to it Go through the door In the upper left And teleport to the top of the tower Hay una puerta, ¿eh? Bueno 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 No No, no, no Easy, piste Armadura Vale Y ahora podemos obtener El objeto ¡Ey! Ahí está El strange device Yo también soy mago El 70% del juego, de hecho Vale Vale Y ahora tenemos que bajar un piso Y habéis visto que había otras Otra puerta azul Pues tiene que estar por aquí En algún sitio ¿Aquí? 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 ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí? Sí ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí a la derecha? Y... Vale Las otras cosas ya las hemos hecho El more exploring Ya lo hicimos Era La parte de abajo del pozo Esa de La tesorería esa Donde ya estuvimos Y lo del libro Que ya lo hemos hecho Y ahora vamos Vamos a salir por Por donde estaba ahí El cráneo ese La puerta Que tenía un cráneo gigante Encima Señor guerrero El darsain Que no me puedes toser Aquí están las cargas Tío Esta zona es Súper complicado ver nada O yo No tengo ojos Vale Ahí no había nada Aquí Hemos visto teleport antes Y lo he ignorado He dicho Voy a seguir explorando Verdad Me tosen No saben que soy el guerrero El darsain No han leído mi libro Maldita sea A ver Mira este Voy a soltar algo Hijo de puta Vale Y ahora Tenemos activo A la señora Y nos va a contar Su Nos va a seguir Hablando la novela Vale Oye Casi Casi la diño ahí A ver cuéntame Ahora tienes la llave Para deshacer el hechizo Al que está sometido el pueblo ¿Qué? Si lo consigues Sus agradecidos habitantes Podrán ayudarte a encontrar el camino Hacia la torre oscura Me he curado Último objetivo Recuerda que la torre Es misteriosa En más sentidos De los que crees Así que Prepárate No sé ni qué torre es Vale Me he curado gastando 20.000 de oro Vale Tenía 100.000 y pico No voy a ir Buscando una poción A riesgo de morirme Después de cada golpe Ok Esto antes no era un teleport Así, ¿eh? Un momento ¿Estos son escaleras? Mis canillas Al carajo estoy Vale, espera ¿Dónde tengo que ir? Vamos al pueblo Teleporto de wilderness And make your way To the village ¿Cuál? Es donde está la iglesia Es que no sé Cómo se usa las escaleras Desde el piso de arriba No sé dónde te tienes que poner No sé qué tienes que hacer Segundo Tengo que mirar el mapa Porque no sé si La village Para aquí veo Es el número 13 Vale La village Vale No es el cementerio Es otro sitio A ver si os lo puedo enseñar Pero es el final del juego Ya Hay todo un bosquito Y hay una casa Madre de Dios Lo que hay Hay un montón de historias Aquí A ver Vale La village Es esto de aquí abajo El cementerio Está Aquí Vale Y la torre Maligna Supongo que es esta de aquí Entonces tenemos que hacer Todo eso de ahí abajo Vale Tenemos que ir por ahí Por No sé No sé cómo ponerlo No sé cómo Vale Pero toda esta parte de aquí abajo Tenemos Tenemos que hacer Para ir a la torre Y para llegar a la village Esa Los cojones Entonces Entonces No me gusta nada Como Como lo dice esta guía Dice Teleporta Al wilderness Que es El otro sitio Que es donde estaba Hace un momento Así que Tengo que volver Subir escaleras Pero bueno Y ve Ve al village Si se queda ahí Más ancho que largo Bébete esto Anda La verdad es que En retrospectiva No debería haberme curado Si hubiese sabido Que iba a teleportarme aquí Donde me cura también Pues no me habría gastado 20.000 monedas En curarme entero Vale Ahora atentos Porque estamos buscando Unas escaleras a mano derecha Vale Unas escaleras Que básicamente Son invisibles No las veo Son invisibles Bien ¿Dónde he guardado? Bien Bien Lamentablemente Ya me he curado Vale Perdón No os habéis perdido nada He vuelto He vuelto por el túnel Para atrás Y no encontré Las escaleras Vale Me he pegado a las paredes Y no funcionaba Pero bueno Desde aquí Vamos a buscar Lavillaje Lo cual parece que incluye Meternos en el forest Que puede que sea esto también Yo creo que va a ser Más allá del claro Pero no sé Si puede ser Más allá del claro De las Amazonas Por ahí abajo Por ahí abajo hay cosas Aquí arriba hay cosas también Creo que estoy buscando una casa En particular Está por ahí separada Y yo que sé Esto es muy oscuro Oh Es un momento Eso es una casa Eso es una casa Pero no sé cómo entrar ahí No puedo salir de esto Hola ¿Vienes a guiarme? Tengo que dar la vuelta Anda Anda Vale Espérate Tío Tío Estas cámaras Y esta zona Es un porculo grande Eso está sin matar ¿No? No hay nada aquí Recuerdo eso Esto no me está llevando Hacia las Eso no lo recuerdo Esto no O no 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 es nuevo No es nuevo Hola Espera aquí Un momento ¿Qué es esto de aquí? Ah es eso Eso es un teleport De vuelta a tomar por el culo Y en esta sala no hay más Aquí ya nos pegamos con la bruja No hay otra salida ahí Esto es que creo que ya miré Porque yo que sé Hay cosas aquí Que no sé si son salidas O son Pero no parece ser nada Así que entiendo Que no es por aquí Y ahora sí puedo venir por aquí ¿No? Sí ¿A ti qué te pasa? Anda mira Puedo venir aquí No iría a ver Amazonas en esta zona ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No iría a ver ¿Qué es esto? No iría a ver No iría a ver No sé qué quiere el juego de mí Quiero entrar ahí, pero no sé cómo se entra No sé dónde está la puerta No sé por dónde puedo ir y por dónde no puedo ir Vuelto atrás Parece que sí, porque se está poniendo oscuro otra vez Sí, sí Vamos a dejar a ese señor ahí para memorizar Entonces esto, hemos dicho que sube No sube a ninguna parte Hola No, pero aquí hay que estar, ¿no? A ver si vengo por aquí por abajo, hay más luz otra vez Eso me gusta El caso es que esto... Quiero ir ahí abajo, ¿vale? Pero no sé cómo se va ahí abajo Entonces no puedo ir ahí abajo Eso es lo que pasa Esto es el principio de la zona No sé cómo me he caído aquí ¿Qué demonios es esto? ¿Estaba aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy donde quiero estar? ¡Oh, Dios mío! He llegado sin querer Quería, pero sin saber Sin saber cómo No sé qué ruta he seguido Pero aquí estoy Pozo Tesoros Me cago en la puta Hay una pequeña valla entre yo y las cosas Recuerdo que hemos venido a pedir ayuda a la gente No, no me digas que va a haber cíclopes de estos De aquí al final del juego Los enemigos que atacan a distancia en este juego Están O sea, son Están rotos Pero atacan demasiado rápido Pero esa es la valla ¿Cómo entro ahí? ¿Qué ángulos de cámara son estos? La madre que me parió ¿A que no es entrada de salir? ¿Y esto? O sea, también hay enemigos Que no atacan a distancia Y también están rotos Porque también atacan demasiado rápido ¿Vale? Pero los que atacan a distancia Es que además Tengo la sensación de que son Aún más injustos Nada, solo quería venir a por este tesoro Si puede ser Porque por cada 20.000 Puedo pulsar F12 Y curarme entero Pues no puedo No, no puedo ser No, no No se puede subir aquí ¿Vale? Pero hay unas escaleras aquí misteriosas ¡No! Tiene tiempo Estir para onear No me jodas Ay, si estoy sin magia No se si le estoy pegando o no Ahora si Casi que se muere dos hostias Pero cualquiera se las da ¿Sabes? Vale ¿Esto era la forma normal De venir aquí? O sea, sé que estoy volviendo atrás Vale, pero quiero Quiero saber Quiero saber por dónde tendría que haber venido Porque tengo la sensación De que no he venido Que hay una casa Eso es un oso ¿Por qué el oso hace ruidos? Esto es... Esto parece veneno Vas a asegurarnos Mierda, era veneno Eso parece algo Que hay que usar, tal vez Tiene que estar envenenado A ser posible Ok, bueno Primero vamos a curarnos Vamos a no tomarnos la poción ¿No es el objeto del inventario en forma de lámpara? Sí Aquí está el pitorrillo este O sea, uno parece... O sea, aquí... Espera, está a la derecha Está como arriba A ver Vale, para entrar en el pozo Tenemos que saltar desde... Esto ya directamente va a eso Igual tengo que hacer algo en el pozo primero Vale, vamos a tener que volver aquí Miremos esto un poco más Esta zona Vale, pero parece que aquí solo vamos a poner... O sea, esto será el final El final de esta sección Vale Entonces para bajar ahí... O sea, ya sabemos por dónde venir A ver si me tengo que descolgar Si quiero el calice S O algo así Así que no vamos a pillar nunca a ese calice Vale Y ahora el pozo Si veis, no... Hay un pozo Y tenemos que entrar en el pozo Vale, pero al pozo no podemos entrar Porque tiene borde Hostia He visto como... Hola, hola He visto como spawneaba el enemigo dentro De una forma un poco falsa Vale, porque lo he visto por la ventana Bueno, yo estoy ayudando a la gente A que no les roben Vale, porque esto se lo llevan los monstruos Si no Vale, estos son nuevos Hostia, os imaginais que me sacaran un hombre lobo aquí Se tiene una putada Ahora mismo Venga, yo también Vale, entonces tenemos... Antes he sacado una cámara La que se veía de puta madre el pueblo Vale, aquí podemos salir Y creo que esta es la... La que necesitamos Esto es una puerta roja Eso también Me gustaría ver Donde estoy Aquí hay varias cosas Bueno, el salto Mortal 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 de... De no sé ¿Por qué he guardado en toda esta gente aquí? Es esto... Ah, esto es la puerta ¿A dónde coño queda el pozo? Que me he perdido El pozo está allá Así que me he equivocado De casa Vale, hay una casa cercana al pozo Que tiene dos pisos Y tenemos que subir al segundo piso Y saltar desde allí Porque no podemos escalar en la pared del pozo Eso sería demasiado... Hay escaleras y eso, vale Pero las escaleras están por el lado de dentro Así que no podemos entrar Pero veis que tenemos El balconcillo ese Así que en esta casa tenemos que entrar y salir por ahí ¿Dónde está la puerta de esta casa? ¿Aquí? ¿Es esto? ¿Es una puerta azul? ¿Es posible que sea una puerta azul? Oye Pero abre, ¿no? No se abre Estos muebles normalmente se abren, ¿vale? Pero este no Bueno Sí que es verdad que igual la cama no les cabía en el piso de arriba ¿Vale? Pero Mierda Buen salto Saltar es raro, ¿vale? Tiene timing particular Porque tienes que hacerlo cuando tienes el pie en el suelo Es... No salta cuando quieres que salte Salta cuando le toca Entonces tengo que avisarle con tiempo De que vamos a saltar Es que voy a alinearme Madre mía, qué horror Como me caiga ahí He guardado por si acaso Vale Vale, he guardado, pero ¿Eso qué es? Eso no lo tengo ya Ah, no Es el de abajo a la izquierda Me alegro Y felicítate Felicidades, Borja Este éxito De... Ah Ah, y ahora que hemos hecho esto Al salir Vais a ver lo que pasa Pues que siga habiendo monstruos Pero también hay gente normal Que parece ignorar completamente el tema este de que hay monstruos Aquí atacándolo todo Un momento, esto no es una poción de curación Ah, pues sí Hola señor Cuénteme Está asustado No me quiere mirar Ah, y yo Creo que alguien me tiene que abrir Ah, esto ya está abierto Es la iglesia Ah, pero podemos hablar con esta señora Busca en el bosque al norte de la torre oscura Deberías encontrar la entrada A las mazmorras Al lado de unas antiguas ruinas Ten cuidado con el furioso nigromante Él es el único que te separa De la sexta pieza del Elder Sign Y de la entrada final Al lugar sagrado Dentro de la torre oscura Vale Entonces ahora Me tienes que dar pistas Que me des pistas A ver Creo que quiero esperar a que El señor este se ponga en su sitio Que dejes de perseguirme Pero qué pasa Es porque hay monstruos todavía Antes he visto que había un zombie Ah no Me están indicando Ese me ha señalado A ver Por aquí Vale Me están indicando con las manos Vale Dios de Dios El almacén de las cabezas Violencia A ver ¿Tú qué me dices? Señor ¿Por allá? Por aquí ¿Tú qué me dices? Por allí A ver No sé No era por ahí Creo que Me han estafado un poco A menos No es por ahí Tampoco No hay más gente Hay más gente Tú ¿Por dónde es? Señor Por aquí Por aquí fuera Como me mandas para arriba Hacia la casa esa Misteriosa Hijo de la gran puta Bueno Sabíamos Sabíamos que Tendríamos que volver aquí Quizás ahora Podamos apagar la chimenea Quizás haya alguien dentro De la casa No era esta Era la otra ¿Hay alguien aquí? No A ver Segundo Vale Go back to the village Go back to the village And find the pond Go around it Into the forest And find the old ruin Then go through The glowing teleport What? ¿Qué glowing teleport? Hay más Ah O sea Bueno Voy a guardar Pero entiendo que No es por ahí Hay un teleport En algún sitio Yo creo que aquí Me han estafado Una vez más Te presento mis respetos Tu triunfo dice mucho a favor De tu raza de mortales Alégrate Y felicítate Por este éxito A ver si podía haber hecho eso antes Vale Espera Igual ahora que tengo esto Me dan otra Otras indicaciones Ya no hay nadie That's an easy gate No sé qué me dices Pero vale No 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 sé qué está diciendo Pero vamos a No matar a la gente Vale Se ponen muy Se ponen muy pesados Algo dicen Pero no sé qué En cualquier caso Creo que es por aquí Eso no es nada Aparentemente Es que ha desaparecido La gente Espero que no hayan tenido Una muerte horrible Intentando seguirme O yo qué sé Vale 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 Pues no era esto Vale Pero mira Es que dice Esto dice Esto dice A ver Me va a seguir Me va a seguir la gente Hasta Hasta las ruinas Un momento No Esto no es Es por el otro lado Del Del pozo Este Donde Vale Vale El ponz Es esto Vale Entonces Tengo que cruzar Pero igual es Igual tengo que ir desde el otro lado Buenas No Ah Un momento Si puedo nadar Hay escaleras aquí Ya está Easy peasy Vale Este es el famoso bosque Divertido como el suelo No sé ni qué me pega Creo que eso es una planta Eso no sé qué es Es un árbol Ah no Es uno de estos gilipollas Otro Una araña Otro gilipollas Un árbol pegándome por detrás Madre mía El juego se vuelve mejor por segundos Veis Esto 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 está Esto Esto Ahí los enemigos tendrían que No Acabo de perder media barra de vida Sabes Si Joder He vuelto para atrás Encima el escenario Te mueve también Quita Bueno ¿Y tú de dónde cojones sales? O sea Que me voy al bosque Que me dejéis en paz A ver Cofre 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 ¿He pillado el contenido del cofre? No lo sé Creo que sí No puedo seguir por ahí Esto Esto es un poco horrible ¿No? El árbol este Ah pues no Creía que me iba a tirar ¿Es esto la ruina? Esto parece unas ruinas A mí me parecen ruinas Eso Eso parece en las ruinas Y eso parece un teleport Esto es un señor Y veo tesoros ahí arriba ¡No! Lo único que puedo hacer con estos Es correr hasta ellos Así coincide Que se pone Vale Bueno Ya miraremos eso de arriba Supongo Joder Y sale otro de estos Pavo Por favor Por favor Dejadme jugar Quiero jugar Quiero jugar al juego No estoy haciendo nada Estoy cobrando Lo único que estoy haciendo Y no sueltan una puta mierda Además Que asquerosos No ¡No! No sueltan nada Un momento Aquí no he estado ya No Esto Esto tiene que ser el sitio Voy a guardar Lloros Ah Puedo bajar Y volver a subir Y pillar los tesoros Por el camino O puedo no hacerlo Simplemente venir Al sitio donde No No, no puedo Simplemente ir al sitio Quiero ir ahí arriba ¿Puedo ir? Dios mío No Vamos a tener La versión de Plataforme O de Extratica 2 Que el juego Considere Vale Esto es Esto es lo que veíamos antes Está esa Esa corona de allí Que entonces La hemos visto desde abajo O sea Puedo bajar otra vez Y volver a Ir donde estábamos Pero la verdad es que La verdad es que Me gustaría mucho Pillar esa ¡No! No sé Estoy abajo ya Ahora sí Estoy jodido Suelta una moción Coño Me puedo curar Con dinero Pero no quiero Vale Aquí estamos otra vez Vamos a ver bien Es un desiervo No veo un cagado Supongo que Igual sin la linterna No podíamos ver esto Este pasillo O algo así Pero había algo ahí Justo al final No Vale Hay que saltar Pero No ahí Y no así Vale Cosas Voy a poner aquí Directamente Hay una torre ahora Que va a contrarreloj Vale Y aquí de alguna forma Hay que saltar Para subir ahí No me preguntéis Como Porque Porque no lo sé Esto es todo lo alto Que puedo estar Que donde Donde más quieres Que me ponga Vale Vale A ver Espera Esto te llevará a El domenio De la necromancer De la primera Vuelta Voy al norte Vale El contrarreloj Creo que empieza aquí No Eso es después Eso es La dark tower Vale Esto Esto debería ser Sencillo Bueno Sencillo Tenía una mierda Pero Una vez Hagamos esto Tenemos Contrarreloj Esto entiendo Que simplemente Vamos a ir Y va a estar ahí El necromante Y me va a matar Vale Aquí está Esto Cúrame No Ahí es el Elder Shine Pero tiene Como Una mierda Que no seas tú Un necromante Que eres muy duro Me he curado Vale No sé Si el juego No me deja Pero creo que Creo que ese espectro Era el necromante A pesar de que Tío O sea Esto Esto no está bien hecho O sea Eso no está bien hecho Vale De todas las cosas Que tiene el juego Esa Es la que no está bien hecha Vale Porque tiene otras cosas Que dices Esto No sé qué Pero eso no está bien Pues creo que sí Que era el necromante Y ya está Tío Que no me jodas Buah Estamos a full Toda magia Todo de todo El pergamino ese No lo tengo ¿No? Me falta un pergamino Ahí Sospechoso Poción O sea Por ejemplo Una cosa que estaría bien Es que una vez ya estás en el suelo Dejen de poder pegarte Con ataques de esos Vale Que te pasen por encima Eso haría el juego Mucho más agradable Vale Pues creo que el necromante Lo hemos matado A menos No Esto es un teleport Espérate ¿Y esto? Vale Lo voy a guardar Vamos a ver Donde nos llevan las cosas Vale Este es para volver Es que primero Creo que voy a querer Qué horror Es el dominio El necromante Vale Es normal que esté Lleno de necromancia Vale Que si lo pillas Pues no hacen nada Vale Eso aparte Pero mira Hace esto O sea Oh Has cometido el error Has entrado en esta sala Así que Nada No juegas hoy Sabes Con el eldersign Ya no se me gasta La torre Está infectada A no sé Que me dices La torre Está infectada De trampas Mortales Busca el pergamino Puesto que en él Se describe la manera De reconstruir El símbolo Ten cuidado Con una antigua runa Que es el último fragmento Que sirve de eje Para el eldersign Une El eldersign Y saldrás Victorioso Pero ojo Con la fuerza Más tenebrosa Que jamás Encontrarás Puesto que aquí Reside el arquimago Arquimago Su furia Será sobrenatural Bueno Ahora puedo pillar más Vale Entonces Lo que nos queda Lo vamos a conseguir Más adelante Eso bien Vale Entonces sí tenemos todo Tenemos todo Menos La torre esta Encontrar el reloj Ahora que tenemos que ir A través de Este teleport Horrible de aquí Tenemos ahí otra espada Vale Y este Es el que nos lleva A la zona final Entonces Vamos a guardar Esta Torre Del Arquimago La arquima Vale No cabe más No lo vamos a hacer hoy Vale Voy a Voy a parar Voy a cortarlo hoy aquí Y el siguiente día Haremos esto Pero esto Va contra reloj Y está lleno de trampas Como podéis ver Va a ser sufrimiento Voy a parar La vena Vamos a ver summir Y está lleno de tramp passion Y está lleno de trampas Y está lleno de trampas Y está lleno de trampas Vamos a ver Eso Chiar